¡Suscríbete al canal! No estaba, no lo mostré Bien, un informe Vale No he completado la misión pero que tampoco he abandonado Y además un informe que le va a decir todo, todo, todo lo cabrones que son Perfecto ¡La mierda de los comunistas! Tengo un informe, así que le mando a tu orden Y ahora tú vas a ir a la policía No hay una dirección directa de aquí, pero en la iglesia de la iglesia hay una base Dios, me encanta el doblaje en ruso Es que me encanta Si te hagas a la policía de la iglesia, te encuentras a la policía de la iglesia Si te hagas a la policía, te encuentras a la policía de la iglesia Sí, hermano Y ahora tú vas a ir a la policía de la iglesia Mirad, mirad, es para flipar Las physics Y la música se pone emocionante Y como... vale Bueno Muchas gracias De verdad Muchas gracias Joder Putas moscas Siempre al lado de los cadáveres ¿Puedo salir del vagón? Pues puede resultar útil esto Vale, no puedo mover mi izquierda y derecha Porque está aquí todo enganchado al... al raíl Así que... por aquí, eh... ¡Joder, macho! Me voy a tomar por culo Otea, la luz La tenía bien Vamos a ver Tropecientas mil balas Doscientas mil balas Cuatrocientas mil Ala Aquí tiene que haber algo Epa Lucecita de haber descubierto algo Enciendo esto Joder, vaya física Cómo mola Epa Ajá Seis balas más Ajá Los cuchillos tengo por todas partes ¡Oh, oh, 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 oh No me jodas Pero yo no tengo... ¡Aaah! Quiero lanzar el cuchillo para hacer la coña ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quería hacer así! ¿What? Ah, bueno Luego recojo el que está ahí ¡Aaah! Me ha gastado ni incendiaria ¡No, no, no! Que por cierto, ahora vienen mutantes, eh Es verdad Los cuchillos no tienen mucho sentido Usaré primero las granadas normales Y luego las incendiarias Bueno, no, las incendiarias puede ser útil para tapar agujeros Sí, sí, sí Me lo dejaré así A ver Y aquí detrás me he dejado A ver Una arañita Ne, ne, ne Ne, 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 ne Nada, nada, nada Bueno, vamos a seguir Bueno, pues ha sido una pista reveladora ¡Púlsala, eh, para salir! ¡Oh! Una entrada donde puedo acceder Con esto voy para atrás, ¿no? No tiene pérdida ¡Vámonos! ¡Ese motor! ¡Mmm! Se ve a la perfección, eh Con los infrarrojos puedo ver el fondo sin problemas Bueno Usaré el revólver Por si hay alguno lejos No, la escopeta, venga Es que mutantes es escopeta Es que el revólver no lo uso, macho Es que no lo uso nunca Muy bien ¿Qué tenemos aquí? ¡Un filtro! ¿What? ¡13.48! ¿Qué me estás contando de 13.48? Ni que niño muerto Pero si yo ya tenía 14 minutos ¿O tenía 13? Es que solo me has dado 48 segundos En lugar de uno entero ¡Hostia, puta! Putas telarañas, coño ¡Ah! Otra vez ¡Ah, con Dios! Vete a hacer soniditos En tu puta casa La curiosidad La curiosidad Tal vez mató al gato Pero yo sobreviviré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Una bala de francotirador, eh Y botiquines al tope ¿Qué? ¡Hostia! Que ha aparecido un entero ¡Mierda! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Levanta tu puta mierda de... ¡Ah! Fíjate No hace falta darle siempre en el abdomen Se le puede meter un tiro en la puta cara ¿Qué pasa? Pues toma doble disparo Cabrón ¿Eh? Toma doble Tocan los huevos aquí ¡Usa! ¡Epa ley! Que sea, tío ¡Ah! ¡Hala! Hasta la cabeza le ha arrancado Pues no Era la... ¡Por Dios! No, con la pistola son durísimos, eh Con la pistola, madre mía No hay manera Pues nada ¡Hala! Al doble escopetazo no sobrevive ni Dios Estamos con él Espero que valga mucho la pena que encuentre por aquí De verdad, eh ¡Hala! ¿Qué? ¡Eaah! ¡Una pierna! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a ver cómo vamos ¡Vamos a ver cómo vamos! ¡Sea! Vale Arriba ¡Joder! ¡Puta! ¡Para! ¡Uf! El puto revólver no me sirve para nada Necesito cambiar de arma ¡Uf! Aún hay que sea un peli más estable Una magnum O algo que realmente pueda reventar las armaduras O sea, así tan... Que sea consistente Madre mía Que es que los dos caminos llevan al mismo lugar, macho Pero a través de rutas diferentes, ¿o qué? Venga Es que no puedo andar una mierda ¿What? Hmm No estoy de plástico por aquí Venga Ahí Al menos que me pueda mover un poco ¿Quieres jugar, bicho? ¿Quieres jugar, bicho? No, venga Pues venga A jugar Hijo de puta Qué extraño Lo oigo como si viniese desde la otra dirección Como si viniese desde aquí A ver, ahora, eso va a tener pulsado He dado la vuelta ya No Quieres quemarte ahora No No he dado La vuelta por Dios, me está poniendo histérico Puto sonidito Mierda Nada Bien Joder Con la exploración Joder con la exploración Macho Vale, ya está Ahora sí que creo que ya he dado Toda la vuelta por completo Vale, a ver Vale, a ver ¡Hijo de puta! Ya decía yo que escuchaba algo Cabrón Estabas arriba Ya he aprendido que si se te escapa una pieza Es que no estás muerto Oh Dios Espero que aquí haya la polla de cosas Blog Blog A ver tú Revolver silenciado y con mirilla Pues casi que mejor Lo usaré contra los humanos Ah, pero usa munición de escopeta Usa munición de escopeta pero Es que es una escopeta Por Dios Vale Joder Tengo a tope de granadas Ah, no Pues ya que estamos ¡Boom! ¡Joder! ¿Cómo ha sonado? No hay informe No hay nada ¡Putas moscas, tío! ¡Epa! Ah, así que no era una side quest ¿Qué dices? Lo tenía que hacer obligatoriamente Oh Oh Dios Ah, que se muere solo con la luz Ah, que bien Ah, que puedo pasar Vale Vale Que pena que esto Bueno, a lo mejor de un tiro a la barriga Sí que mueren ¿Sabéis? A lo mejor de uno Pero Yo que sé Al menos con este con doble disparo Aunque si encima de la coraza Salen volando Los cabrones Bueno Vámonos Lo funde pues Uy ¡Pues, no! No, no, no Empiezan a sangrar como cabronas con la luz Uit, uit, desgraciadas, uit Cuando me ponga a pegar tiros aquí, vamos Hola mami Bueno, a ver que se cuece aquí, espero que no sea yo A ver, he echado en taquillas Uy, 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 que aquí pone guardar partida, no me gusta nada Funcionará Bien, bien, bien Vale Buah tío, como me dijo Zuna, ojalá el Stalker fuese así Es decir que, digo que Metro se pareciese más al Stalker Wow, 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 wow ¿Qué tenemos aquí? Una bastarda Con mira Uy, 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 uy Esto para matar humanos en sigilo Sí, sí, sí O para explorar la zona Y esto para matar cualquier cosa Joder Lástima que compartan munición Me cago en la puta Me cago en la puta Porque De maravilla, eh Fíjate que coño te pasa Pírate Oh, uh Eh, 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 ¿qué pasa? Eh, ¿qué es esto? Uh, cuántos minutos Más balas de francotirador Ah, pop, 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 pop Aquí no hay nada Eh Aquí sí Ah, el máximo son 300 balas Ah Pues algunas me las voy a cargar con esto ¿Hola? Eh ¿De verdad que no puedo pasar por esta mierda que han dado? No, de verdad, no Uy Uy Su puta madre Entonces ya está Claro Me ha salido el chispazo blanco Si sale el chispazo blanco Es que ya has acabado de completar esto, ¿no? Me ha saltado aquí Hostia Qué cabrones Tío ¿Qué pasa aquí? Buah Necesito toda la misión de humanos sigilosos para atiborrarme de munición Bueno, querías cómerme los ojos y te has quedado tú sin ¡Hop! ¡Bicho! Corre, corre Corre Te voy a fundir Eh, esos barriles no explotan Joder Los veía jugosos Vale ¿Reactiva la electricidad? Supongo Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no ¿Qué pasa si hago así? Que la electricidad que he activado antes no ha servido para nada Eso es lo que pasa Uh, casi 20 minutos, madre mía Si es que me puedo La M, coño Esto es por cambiarme la configuración del La X para qué sirve, coño ¿Para qué sirve la X? Un momentito, voy a comprobarlo Joder ya A ver, controles Teclado Movimiento Aquí no hay X Armas Aquí no hay X Inventario Tampoco Uy, cancelar Pues ya está macho Pim, X Punto Uy, ahora sí Ahora sí Voy a quemar Bueno, venga Esta escopeta ¿Qué tiene esta escopeta? Absolutamente nada Absolutamente nada tiene Tengo que llegar hasta allí Dando la vuelta, por supuesto Se quema, eh Bicho Hijo de puta Eh, ya vale, ¿no? Vais a acabar tocando el rabo Vais a cagar Bicho, mierdas Vais a tocar la polla aquí ¿Qué te crees aquí? ¿Que puedes Picotearme Sacar el rabo? Eh Cago en la puta Aficionados Bueno, a ver Tengo Tengo cinco botiquines Y no me ha hecho falta Así que voy a usar ninguno Eh Me cago en tu No Ven aquí Coño Ahora déjame recargar esto Tranquilito Pues ahí tú estáis, eh Ups No No Dale no veo nada macho aquí estás cabrón tío de verdad te estoy apuntando con la linterna y pasar de mí pásate mi hijo de puta hostia que lo he desintegrado que rabia, ah no, lo he desplazado hasta aquí puta rabia tío, te apunto con la linterna y vienes y me picas, vayate a la mierda otra vez con las balas a tope de esto bla 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 pues venga, si tenemos balas a tope vale, de toda la vida en serio no puedo, en serio tío, tengo que volver atrás no había visto a este tío y sigo la bala de metralladora por los nudos ¿ves? ¿por qué me atacas? bicho mierdas ¿pa' qué coño? sin duda la escopeta es la mejor arma para estos menesteres habría que probarlo este y este me completan la munición ¿what? solo sin balas es igual bien joder tío las putas balas de mierda entonces no sé qué es esta dispersión de aquí no sé para qué sirve la mejora esa de la de la punta a ver, esto es silenciado ¿pero esto? ¿para que se dispese las balas? entonces ¿pa' qué coño tiene una mirilla tan precisa? hola ¿qué? una mierda tío nada disparas a la puta cabeza y joder ¿cuántas balas ha necesitado? bicho mierdas este bueno es que adoro las escopetas si un juego está bien hecha ¡puff! ¿cómo disfruto de llevarla? madre mía ¡ea! ¡vámonos! ¿máscara? pues ponte la capullo ¡puff! ¡oh! vale 5 minutos de más ¿esto qué coño es? ¿qué coño es esto? ¡ah! vale vale vamos a probar el primero que venía por defecto y luego ya lo cambiaré ¿o no? voy a intentar romper eso a ver qué es bueno de todas maneras el camino es por allí vamos a probar atravesar eso no vaya a ser ahí la sala secreta chula pues sí sala secreta sala secreta joder qué bien ala a forrarse ¿qué coño es esto? no tío no qué mierda es este bicho oh dios no 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 me guardes partida yo no pienso ir por ahí además la luz ya ha brillado así que esto está completo pero joder bueno joder ¿quieres dejar de atascarte? una cae venga venga ¿qué coño? una ca con precisión es una ca con precisión se dispersa mucho pero su disparo es jodidamente letal y preciso a pequeñas ráfagas vámonos bien humanos y sigilo bichos y bichos me cago en dios o humanos que me han descubierto vale vámonos atrás 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 clon bueno menos mal que no sigo por la izquierda al final mi corazón nada bueno como parezca esos bichos saco la ca vamos menos menos que canta un gallo joder bueno que a lo mejor la escopeta con el doble tiro se la carga ¿sabéis? esta no funciona por arriba mierda a correr ¿qué coño? hijo de oh no me jodas oh no tío ahora no que tengo que mover todo esto no puedo avanzar por aquí sí podría empujarlo el motor tendría hombre tiene un buen parachoques queda un minuto bueno como esto lo cambio automáticamente joder más bichos de esos mierdas vale tengo casi 20 minutos ahí está vale vale no mata de un tiro tengo que usar el doble disparo lo acabo de comprobar de un tiro no mata vale doble tiro joder pues me voy a acabar comiendo la munición bien ahí hay escopeta pensaba había algo allí que bien hecho está todo por favor pues venga cámbiatelo nada que lo tengo que hacer manual macho me lo tengo que cambiar yo por cojones joder bueno uff joder mierda fallar este disparo es la muerte si lo fallo se me abalanza si fallo ese tiro se me abalanza me cago en la puta me cago en la puta a ver nada 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 venga 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 que tampoco el aire vale hostia esta es la escopeta de repetición toma toma y carga 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 sí toma 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 dios vale y con clic derecho a punto vale tiros uno por uno pero tengo hasta seis balas me podéis venir todos en dos si queréis vais a flipar bichos mierdas no vale vale seguramente no habrá nada detrás pero joder otra vez de verdad que estas puertas no se pueden abrir venga ya tío putos muros invisibles la batería se me acaba por si acaso no avanzo no me sé que ahora me venga bueno en la cara ahora sí con armas a cara sí joder pues venga ven venga tiki te espero qué coño está encima mío putos cabrones vámonos entonces ¿qué te hago? ¿te empujo o qué? pues sí vamos vamos ese motor ahí están ahí están what the fuck the books teléfono por dios por dios es que el otro bugueado me lía me cago todo tío bugueado de mierda joder que estoy a tope de salud que estoy a tope de salud what? pero se me han pegado cientos palizas coño de un tiro ala esta escopera tíos joder de verdad tío coño que lo he reventado de dos tiros le he hecho pim 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 y fuera deja de correr coño puta bug vámonos de verdad se me va a quedar este bicho aquí para siempre joder que bien que va esto algunos hechos se han caído venga colega y yo que nos vamos cago en la leche eso baja si que lo hace mierda mierda joder joder ahí estamos artión ahí estamos pues si se me ha roto bien la careta y ahora por aquí tengo que ir pues si es por aquí pues no no era por aquí lo he encontrado de chiripa a ver vale uff me quedan pocas lo útil lo útil que es la dichosa escopeta bueno puto sonidito que tienen las moscas mierda radiación tengo que darme prisa y ahora pues vale y ahora que no me voy a tener que empujar al coche digo yo no claro que no como reviento eso un momento ya veo que pretendes que haga ah que me suba es que está hecho polvo de verdad oh venga ya Dios mío se está hecho una mierda voy a acelerar un poquito aquí el paso que no me interesa estar mucho tiempo en la radiación que por cierto cuánto tengo de nueve minutos treinta y seis bueno vale 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 me interesa bueno vale 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 ¿Qué joder está todo? ¿Qué joder está todo? ¿Por ahí no se puede ir, imagino? No, no se puede A ver... Menor daño, vale Lo silenciado hace menos daño Vale, así que si lo silenciado hace menos daño Personalizar Venga, voy a tunearme la escopeta A ver aquí, si hay algún método Vale, ajusta el patrón de dispersión Y mejora las escopetas en estancias medias y largas Esto me interesa bastante, la verdad Y más en este bicho Que esto es un bicho de escopeta Ahora voy a comprar munición de la escopeta y listo Buah Buah, buah, buah Vale, vale, vale ¿Cómo la...? Venga, a ver las balas Ah, bueno, de aquí lo tengo todo Este top A ver... Ta 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 Francotirador Vale 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 Bueno, así creo que ya va bien Vale, vale, vale Me pueden salir todos los bichos que quieran Que así como voy debería ir bastante, bastante bien La verdad Bueno, a ver No hay historias que cuentan, eh Bien No aparece mirilla, eh Ah, bueno Vale, ahora La conversación ha finalizado y me ha salido Vale, a veces aparece mirilla, a veces no Cosa más rara Supongo que es porque estamos en zona más o menos amistosa Así que... Vámonos Luces ¿Qué? Tiene hasta más precisión que la K ¿Qué coño? ¿qué? ¡Quien viene tuань, chica! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡No se puede ver! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te pones! ¡Adiós! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡¿Suscríbete?! ¡¿Qué te pones? ¡¿Qué te pones de un arma!? ¡¿Qué te pones de un arma!? ¡No! Tengo que llegar. La ha matado. No, no llega a tiempo. Ven los que queráis, os voy a matar a todos. ¡Hijos de puta! Ven y compróbalo tú mismo. A ver qué es lo que toma tanto tiempo. ¡Cabrones! Tú ven, tú ven. No vamos a reír. Qué bien entra por la nariz, ¿eh? Como cuando bebes agua y sin querer te sale por la nariz, payaso. Bueno. No he llegado a tiempo, joder. No sabía exactamente dónde ir. Si ir hasta el fondo del túnel. Sí, sí, quedarme un poco más hacia atrás. Siento fatal, no me he llegado a tiempo. Vale. Sí. Sí, hay por todo. ¿Me fue sacar la máscara? Que lo veía todo roto ¿Qué? Dos que no se separan Qué útil que es la puta mina infrarroja Para no llevar la linterna, de verdad Es utilísima Una granada, tal vez Una granada No, sería demasiado arriesgado Se ha ido su colega Si dejas al compañero solo Que te jodan ¿Qué ha pasado, loco? Epa, es propano Tengo que apagarlo desde aquí Vale ¿Eh? Se van a cargar a otro Abajo y arriba ¿Dónde estaba el otro? Aquí Sí, aquí está Vale, no lleva nada de utilidad Y hace lleno y nada Por ahora vivirás Muy bien A ver No me ha dejado nada ¿Vale? Y por ahí entonces Nada Voy a comprobarlo antes No No hay nada Vale Entonces Una luz Ah, la luz se mueve Pero no es alguien Que A ver A ver ¿Qué dice el diario? No sé por qué Pero mis balas son de fuego ¡Mierda! Mis balas son de fuego Porque ¡Hostia puta! Uf Menos mal Menos mal Que no he disparado Más que unas pocas Tenía cargadas las balas De munición militar Oh Menos mal Que me he dado cuenta Hostia puta No tengo ni idea De cuándo me las he puesto Hay que tener pulsado R Bueno, la recarga Para Menos mal Yo decía yo Que raro que salga fuego Y menos mal Que he ido tirito a tirito Y no he malgastado muchas Debería tener 155 Y ahora 152 Bueno, bueno Aquí el fallo Ha No ha sido No ha sido para mucho Vale, a ver Ahora me hago nada Porque he matado aquí Ven, ven Tú ven Que no me lo paso yo Bomba Cuando venís aquí Que os creéis Que lo sabéis todo ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Oh, tío! Pero avísame De lo que tengo puesto Bueno, solo que ya esto ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! ¿Dónde coño está El pollo De la granada? ¡Joder! ¿Pero dónde va a estar La otra punta? Y encima recupero Mi granada Ahora se está mejor Espera, espera Tú déjame asegurar esto Y luego ya te desato Escopeta por las nubes Vale, el máximo de escopeta Son 120 balas Mierda He comprado demasiadas De escopeta No he pensado Que ahora vienes inhumanos La verdad Pensaba que habría cabrones Qué putada, tío Pensaba que habría mutantes Y yo aquí recargándome La escopeta todo el rato Y resulta que no Humanos Bueno, vamos a ver Cuánto tengo de la máscara Vale, 13 minutos Está bien Se juerga Escopeta Joder, qué guapo está Este juego, por favor Bueno, a ver Ven aquí, bicho Joder Joder Hostia, gracias Gracias, tío Túnel técnico Vale ¿Hasta dónde piensa moverlo? Ah, la dirección es esa Vale, vale Tranquilo No me voy a cargar A todos estos putos Sicarios, bandidos Y su puta madre Descansa, descansa Yo tengo que seguir mi camino Las luces rojas No, estoy medio roto Ah, vale Ese es el Hasta luego, fenómeno Cuchillos Es una sala cerrada Es que no sé Donde puñetas están Ya le dispararé De más cerca Vale, no hay nada aquí Uf, genial De paso me intercambió De la máscara Que la mía estaba hecha polvo Y Vale Uf Qué hijo de puta Tío Me ha delatado mi coche Coño Esta tiene de todo ¿No? Que es una metedora A ver Mmm ¿Balas de pistola? Ajá Culata Parece estar bien Venga Bla 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 Venid coño Menos hablar y más asomar la cabecita De piñón De piñón que tenéis Au Venga Que quiero explorar Con las luces encendidas Siguiente Ese cabrón de ahí Está bien cobijado Con la pistolita No está mal Hostia Con la culata Lo otro Dale Buah Eh ¿Ande vas? Flipao ¿Qué te crees? ¿Que me vas a abrir la oscuridad? ¿Vas a matar a una mosca a cañonazos? Chof Muy bien Ah Ahí está tu cabecita Y al otro que no asoma Ahí te va Mierda Se ha quedado fuera Aquí hay alguien Hola Pajarito Alguien estaba apuntando He visto un láser rojo Muy fugazmente Pero lo he visto Ahí está Pero ¿Por qué rebotas? De perdidos al río Bueno Bueno Es que encima tiene 8 balas por cargador No 6 8 Así que estabais ahí Hijos de puta Estabais ahí Pues delataos Delataos ¿Veis? Ahí está el láser Vosotros delataos Que me viene muy bien Era un propano Por eso no pudo pagarlo antes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esa Esa Tenía que acertarlo Coño Vamos Vamos Míralo Joder Ahora Bueno Parece que ya se ha acabado La música me avisa Así que Chupao Bueno Cuchillito otra vez Madre mía Pero que armas Me paseáis Cabrones Espérate Espérate ¿Soy yo? Aquí me está diciendo Que tiene un accesorio más De cargador aumentado Y una mirilla más potente Cargador aumentado 20 balas ¡Balas! ¡Woo! ¡Wow! 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 Vale, vale Ahora empezamos a entendernos Así sí Una escopeta como mata ¿Eh? Mata sola Vale Tengo balas por la nube De aquí Balas por la nube De aquí De aquí no tantas Muy bueno Vale al apaño Qué útil Que es la puta arma silenciada Por Dios Nada Y ahora con el coche O sea Me guarda ahora Pero me da igual Que me guardes ahora Iré con el coche Dame dos cosas Y tú también Como se lo tenían montado Macho Como se lo tenían montado Madre mía Esto es Una escopeta Parece ser que silenciada Y no sé qué coño mal lleva Pero Si fuese la escopeta de repetición Vale Pero como no lo eres Ahí te quedas Muy bien Solo me queda mirar Al fondo de ese vagón El dormitorio La maletita Nada Bueno Bueno Si me he dejado algo La verdad No lo sé ¿Y por aquí? ¿Aquí? ¿Atrás del todo? ¿He mirado? Sí Sí, sí que he mirado Vale, vale, vale Sí Joder Que lío un poco Qué cabrón Viendo esto Eh, que aquí hay alguien Sí Te vas a enterar Te vas a enterar De quién es ese alguien Vale, vámonos Buah, me he enamorado De esta pistola Por Dios Qué guapa Muy precisa Un cojón de balas Muy potente Y esto es un masacre a humanos De campeonato Si está oscuro Es un masacre a humanos Joder Un tirito en la cara Y fuera Tengo puestos los cuchillos ¡Epa! Filtro Filtro, filtro Los veo Pues vamos, eh ¿Qué? A ver si se ha apagado la... Oh por Dios Me voy a tomanco de golpe Que no me recargues estas Que no me recargues estas Esta es una de esas escopetas de mano De una bala No me interesa en absoluto Aquí está el otro cadáver Te recojo Y otra escopetilla de esas Silenciada ¡Uf! Vaya Solo os falta ondear la bandera pirata Ajá Así que esto dice que hay que ir Por ahí, eh Pero antes Tenemos a dos sentados allá Allí delante, creo Son enemigos No O están muertos ¿Eh? No se me ilumina de rojo Por si acaso Son cadáveres Bueno Otro secreto descubierto Granadas Tengo un pollón Que no uso nunca Joder Si es que estoy saturado Qué pena que no haya podido jugar directamente En el modo comando En el modo más difícil Y todo porque se tiene que pagar aparte En el modo más difícil Manda huevos, tío Menudos huevos tienen Con lo del comando Uf Dios mío No No ¡Pожалé! ¡Pedak, pожалé! ¡Nas, ubí! ¡Y te apustí! ¡Pazacrábale, chlebaba, na! ¡A tu, mía, v... A ver... ¡Bien, bien! Bien, bien. Viería. 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 No veo el otro pavo, ¿a dónde he ido? Ya veo, ahí estaba ¿Qué coño pasa? Ahora Vale, ahí viene, justo lo que quería ¿Vale? A ver que tenemos por aquí que nos pueda servir a basura más basura más basura basura basurera basura este se que basura coño joder eso me ha doliado hasta a mí porque me cargas las otras si he pulsado erre una sola vez que cabrón así que aquí estaban hablando este y el otro este es un torturado ahí está la puerta vale antes de ir por allí voy a matar a estos dos bastardos aguanta un poco más solo un poquito aguanta un poquito más soldado que lo creo es ese a ver mata a 100 enemigos humanos era el último de la sala así no lo había visto pero bueno al ser el último y después de volarte la cara me parece que no podrás dar mucha alarma bandidos de mierda bandidos de mierda desde lo del last of us de verdad que les tengo una tirria a estos que van de supervivientes no puede salvar a todos debes elegir menos de los otros maes son los malditos seres salvando la humanidad de los fascistas matan a cualquiera mínimamente mutado los comunistas quieren unir todos bajo un mismo estado e instalar así la paz en el metro y destruido una especie inteligente para salvar gente vamos de salvación pero matamos matamos solo matamos el hombre siempre se da así salvación y matamos y matamos y solo matamos pues el francotirador estará bien cambiarlo por la pistolita si el francotirador a ver si hay realmente mucha munición que no parece que vaya a haber mucha pero bueno pistolita noventa balas ciento veinte trescientos sesenta vale mierda mierda yo tenía puesta la escopeta macho este ese cabrón maldita sea era un es un atajo joder no lo he conseguido salvar simplemente se ha alargado a ver ahí dale gas dale gas por ahí por ahí por ahí exacto ahí quiero ir yo hay personas colgando no no hay raíles vamos a ver ¿qué dices ahora? llega hasta Venecia bueno madre mía ha dejado el coche y es una mierda sí pienso lo mismo que tú venga si va a haber bichos que vengan ahora vais a enterar que me sobra toda la munición que todo muy loco no no estoy tanto de loco 15 minutitos munición hostia las balas máximas que puedo llevar son 90 por vaya que coño está ahí se han metido por los túneles oh dios tengo que encontrar un sitio donde ponerme de espaldas a la pared que me vengan todos de frente porque si no empezaré a pillar pero ¿dónde coño están? la campana para llamar a un bote cago en dios ya de gritar hostias balas de escopeta por todas partes ¿qué es esto? un momento escopeta doble siempre dispara de dos en dos wow esto tiene que ser el tiro más potente de la historia ¿pero es un comemunición? vale comemunición yo prefiero más esta ¿qué querés que te diga? muy bien la campana la campana joder ya tío ya voy a usar esto que de este me sobran bastantes balas vale no hay munición de escopeta munición de escopeta la campana la campana es oh dios ¡haz! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga ya! Detrás de mí ¡Bicho mierdas! ¡De verdad! Ya lo veo Total ¡Uf! ¡Una bala! ¡Una bala en la puta recámara! ¡Joder! ¡Pero cuánto aguantas! ¡Joder! ¡Macho! ¡No! ¡Una bala en la puta! ¡No! ¡Una bala en la puta! ¡Strelej! ¡No! ¡Joder! ¡Ha! ¿Lo que sé? ¡Uf! ¡Por Dios! Bueno Aquí la dejamos Nos veremos en Let's Play 4 Hasta otra